¡Pues que quiten la camioneta! ¡No te va a dar un bus! ¡Llevan la camioneta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuídense! ¡Está la camioneta! ¡Está la camioneta! ¡Hay una camioneta! ¡Hay una camioneta atrás! ¡Hasta la camioneta! ¡Está la camioneta atrás! No podemos pasar. Quítanme la camioneta. Por eso perdonamos. Ya se va la camioneta. Ya se va la camioneta. ¡Vámonos! Atrás, 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 atrás. ¡No se avienten, no se avienten! ¡Vamos, sí! ¡Nos amasamos con el vehículo de la larga! ¡Ey! ¡Levanten los brazos! ¡No se avienten! ¿Quién está enfrente? ¡Baja tu flash! ¡Bajen su flash! ¡Sin empujar, sin empujar! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar! ¡Buenita, bien! ¡Haz un espacio! ¡Buenita, bien! ¡Buenita, bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos! ¡Váyanme la mano! ¡Vayan para atrás, por favor! ¡Váyanme la mano! ¡Vayan para atrás, por favor! ¡Váyanme la mano! ¡Váyanme la mano! ¡Buenita, bien! Acompañándolos a los señores en una gran pasada. Por favor, por favor, jóvenes, por favor, un momento, un momento, un momento. Por favor, por favor, por favor. Acompañándolos a los señores en un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Acompañándolos a los señores en un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Acompañándolos a los señores en un momento, 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 un momento. No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Cuidado!